Hola, soy Dino Marino, más marino que nunca, porque me he venido a la playa, me encanta la playa Y hoy, como es domingo, ¿qué toca? Pues toca vídeo de saludos, yupi Así que vamos a saludar a los amiguitos de Toytester Primero quiero saludar a Sonia Miranda Ramírez, hola Sonia También a Aya Rosario y a su hermana William, hola chicas Un saludo también para Gonzalo Riquelme y otro para Giovanni Herrera También quiero saludar a Karina Paulet, a Patricia Prada, a Héctor Morales También un saludo para Carlos Ortiz y para los hermanos Camilo y Nicolás Un saludo para Joan, otro para Daira Quezada y otro para Rodo Marmolejo Hola, yo también estoy aquí, soy Pinipón y también he venido a saludar Yo quiero saludar a Gustavo Escobar, a Giovanna Galiani, a Wanda Molina que tiene 5 añitos Hola, Wanda preciosa También a Rubén Sánchez y a José Pacheco Ah, y también quiero saludar a Iván Tapia y a Santiago Martínez Y un saludo muy fuerte para Michael Leandro Y otro para Pilar Aponte A Meli López A Dom También quiero saludar a Natalia Jiménez Ah, a Carlos Alfredo Carrillo que comenta mucho También a Sanza, a Franco, a Vicente Fuentes A Ana Leticia Solano, a Sergio Mendoza, a Sara Rodríguez Y a Iván Domínguez y Marta Trujillo Ey, espera, que yo también quiero seguir saludando Porque ahora tengo que mandar un saludo muy muy especial a Mario García Que hoy es su cumpleaños Felicidades Mario, que cumplas muchos más Me alegro de que lo celebres con todos nosotros ¡Feliz cumpleaños! Ay, esperar, que me he quedado seco después de tanto saludo Voy a refrescarme un poco en este charco Glug 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 Me encanta el agua Glug 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 Bueno, venga, ahora sí, vamos a seguir saludando Quiero saludar también a Saúl Trujillo A Donovan Rodríguez A María Gloria Pérez, que es la mamá de Katy A Matías, el hermano de Abigail A Luis Lagumar A Pablo Pérez Y por último, a Ricardo Junkor Ya sabéis que si queréis que os saludemos Tenéis que dejarnos un comentario Y os saludaremos los domingos Que es el día que saludamos Bueno, y ahora después de saludar Me voy a tumbar aquí a refrescarme dentro del agua ¡Adiós! ¡Adiós, amiguitos de Toy Tester! Espero que os hayan gustado nuestros saludos ¡Hasta pronto! Si te ha gustado, suscríbete a nuestro canal Y recuerda que siempre puedes ver más vídeos A la izquierda tienes uno Y a la derecha, un vídeo sorpresa ¿Cuál será? ¡Adiós, amiguitos de Toy Tester! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós, amiguitos de Toy Tester! Gracias.